¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la alfa de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver las habilidades que nos da cada curia para esta clase, ¿vale? Lo primero, dos cosas. Deciros que esto, como sabéis, es alfa, por lo tanto hay cosas que variarán, mejorarán, empeorarán, se quitarán, se añadirán, ¿vale? Cualquier cosita. Así que todo eso, pues hay que tenerlo en cuenta de aquí a que salga la expansión. Lo que sí, cuando esté ya más cerca de salir, cuando quede ya poquito, haremos un repaso sobre todas estas habilidades, a ver cómo han quedado. Mientras tanto, todas las novedades de Shadowlands y todas las actualizaciones que se vayan metiendo sobre lo que estamos viendo en este vídeo, os lo dejaré abajo en la información del vídeo, ¿vale? En el artículo propio de la clase, para que estéis ahí al día de cómo va evolucionando lo que nos aporta, cada curia, ¿bien? Así es decir, que vamos a empezar viendo lo que nos aportan las curias de manera común, ¿vale? Aunque vamos a ver solo para la clase en concreto del vídeo, pero vamos a ver primero lo que aportan a todas las clases, cada una de las curias, ¿vale? Empezaríamos por los kirianos, ¿vale? Aquí los tenéis, los kirianos lo que van a hacer es, la habilidad que nos dan para todas las clases es invocar al administrador, ¿ok? Como veis, esta habilidad que estáis viendo ahí en pantalla tiene un CD de 5 minutos, ¿vale? Y lo que hace es que, según le invoquemos al administrador, nos va a traer una ampolla de serenidad que al consumirse nos va a restaurar un poco de salud y va a eliminar todos los efectos de maldición, enfermedad, veneno y sangrado, ¿ok? Además, como estáis viendo, si hablas con el administrador te dará otro tipo de opciones Tiene, venderá cosas, ¿vale? Dice que además del acceso, te dará acceso a una selección de servicios útiles una vez al día cada uno, ¿bien? Ahí podemos usar una cosilla de esas Lo así, habrá que ver los objetos que nos vende porque eso sí que todavía no está, ¿bien? Pero bueno, lo de cambiar los talentos, pues oye, en algún momento nos puede venir bien Como digo, esto sería de los kirianos para todas las clases, ¿bien? Si eliges ser kiriano Lo siguiente que vamos a ver serían los ventir, ¿vale? Uy, los ventir, no, perdonad, los necroseñores Como veis ahí, los necroseñores lo que nos ofrecen es para todas las clases modelar carne, ¿bien? Esto que estáis viendo en pantalla es un escudo que se forma, ¿vale? Y lo que va a hacer es absorber un daño equivalente al 20% de nuestra salud, ¿bien? Tiene, dura dos minutos o hasta que se consume el escudo, ¿vale? Y tiene un CT de dos minutos, ¿ok? Así que si usamos este modelar carne cerca de un enemigo Ese escudo puede llegar a aumentar hasta un 50% de nuestra salud máxima, ¿vale? De nuestro personaje, ¿ok? Así que bueno, ya veis Ahora sí, los ventir, los ventir lo que nos ofrecen es puerta de las sombras Ahí estáis viendo Dice, atraviesa las sombras y apareces en la ubicación seleccionada Bueno, un teletransporte, pero bueno No es como el del mago, no es como el del brujo Porque como veis, sí es cierto que tiene un CD de un minuto ¿Vale? Pero también tiene un casteo Entonces, para una, la típica huida, por ejemplo, como la del mago, ¿no? El blink, chum, chum, que te piras No tiene ese punto Porque al tener que pararte a castearlo Pierde un poco de esa velocidad, ¿no? Se podría decir Tampoco es como el portal del brujo Porque bueno, si estás en un boss, tú los colocas Y ya se lo tienes que igual Picar y te mueves de un sitio a otro ¿Utilidades a esto? Saltarte alguna zona o cosas así Imagino, entiendo Que atravesará, podrá O subir por lo menos montañitas Y ese tipo de cosas Pero bueno, ahí estáis viendo El efecto, sí, no es feo Ahí veis como lo castea No es un casteo muy largo Son dos segunditos Pero esos dos segundos Si estás haciendo algo importante Pues hombre, son dos segundos Que estás palmando, ¿vale? Y en el caso de las silfides nocturnas La habilidad que nos dan ¿Vale? Sería la forma de alma Lo que hace es que te transformas en un vulpino Como veis Y va a aumentar tu velocidad de movimiento Un 30% Durante 12 segundos Sí que, mientras estamos en forma de vulpino Si volvemos a utilizar forma de alma Lo que va a hacer es pegar un pequeño impulso Que nos saltará como 10 metros Bien Tiene un CD de un minuto y medio ¿Ok? Y sí que también lo que se sabe Y también confirmado por Blizzard Es que podremos reunir diferentes aspectos cosméticos ¿Vale? Para esta transformación Vamos, para esta forma de alma De maneras diversas Al formar parte de la curia de las silfides nocturnas Bien Sí que, como os he dicho Dura 12 segundos Pero si estás en un área de descanso ¿Ok? En una ciudad, en una posada Lo que sea Sí que es indefinido ¿Vale? Sería indefinida la forma Puedes estar todo el tiempo que tú quieras Fuera de un área de descanso Solo durante 12 segundos ¿Bien? Pues estas serían las habilidades comunes O las habilidades que tienen las curias Para todas las clases ¿Vale? Ahora ya sí Vamos a pasar a ver Las que son propias De la clase Que vamos Que nos interesa ver En este vídeo Vea Pues vamos Con las habilidades Ya que le dan cada curia Al cazador ¿Vale? Bueno pues empezamos Como siempre Con los kirianos ¿Ok? Que lo que nos darían Para los cazadores Sería flecha resonante ¿Vale? Tiene un CD de un minuto ¿Vale? Y dice Dispara una flecha resonante A la ubicación seleccionada Que llena la zona De ánima resonante Durante 10 segundos ¿Vale? Esto es daño Que hace Por así decirlo El efecto provocará Que tus ataques Ignoren la línea de visión Respecto a los enemigos De la zona Y tienes un 30% Más de probabilidad De golpe crítico Contra ellos ¿Vale? Algo de daño Les hacía Y lo importante Pues es un poco De la línea de visión Y lo del crítico ¿Vale? Es decir un 30% Más de crítico Pues la verdad Que no está Nada mal Durante esos 10 segundos Así que para mí A ver Tiene un Hay un problema ¿Vale? Vamos a Os diseño El efecto visual ¿Vale? Este sería el área ¿Ok? Todo lo que esté ahí dentro Es lo que se va a recibir Lo que va a recibir ese daño Esto está bien a lo mejor En O sea Para ir acompañado Quiero decir O sea Para ir en Banda Mazmorra Lo que sea Y que el tanque Está en medio Con la pull Por ejemplo ¿Vale? Porque si no Según tiras el disparo Se vienen a por ti No sé si me explico O sea Tú vas por ahí Y quieres disparar A alguien que está por ahí Escondido Lo que sea ¿No? Según le tires El Según le tires El 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 disparo este Van a Van a venir a por ti Entonces se van a salir Del área Entonces los suyos Que estén ahí Controlados en un sitio O tirarlo una vez Ya a lo mejor Está la mascota Creando allí Pues ya está Entonces ya si lo tiras Y ya si lo aprovechas ¿Vale? Venga La siguiente habilidad Que vamos a ver Sería El chacrán de la muerte ¿Ok? De los necroseñores Dice Que Tiene un Bueno Tiene un CD De 45 segundos Dice que lanzas un chacrán ¿Vale? Un chacrán de la muerte Que va a hacer rápidamente 660 puntos De daño de la sombra Siete veces ¿Vale? El chacrán de la muerte El chacrán de la muerte Lo va a rebotar siete veces Que además Rebotará Si hay enemigos Adicionales cerca ¿Vale? Rebotará entre ellos No va a dar siete veces Al mismo Entiendo que dará Si no hay nadie Si solo hay uno O si solo hay dos Pues hará uno Otro Uno Otro Bien Y si solo hay uno Pues serán los siete golpes A esa persona Lo importante Dice que cada vez Que el chacrán Ese es el tema Es lo que habría que terminar De probar Para ver si realmente Está a tope o no Pero dice que cada vez Que el chacrán Este mortal Hace daño ¿Vale? Aumenta la velocidad A un 15% ¿Vale? Y aumenta el daño Un 15% Perdona Y además Te regenera Tres puntos De enfoque Entonces Es eso Si solo hay un enemigo No se yo Si hará los siete rebotes Pero a lo que haya Más de un enemigo Y así va a hacer Pin, pin, pin Y además Cada vez con más daño Pin, pum, pum Entonces la verdad Que no está No está mal No está mal De este no tengo imagen Ahora mismo Pero bueno Ya veis que no tiene No tiene mala pintilla ¿Ok? Venga Ya me va diciendo Pues eso ¿Cuál os mola más? ¿Cuál os mola menos? ¿Cuál es más práctico? ¿Más útil? Y tal En este sí que A lo mejor haber probado Alguna cosa más Pero en esta clase Era complicado Hacer algunas pruebas ¿Vale? Porque no No hay enemigos Para ello ¿Vale? En el caso de las Silphides nocturnas Tenemos Espíritus salvajes Este lo que va a hacer Es que marcas Por así decirlo Invoca un espíritu salvaje En una ubicación Seleccionada Que aplica marca Bueno esto Está en inglés Pero vamos Leo la traducción Oficial de Blizzard Que dice Que marca Que aplica Marca salvaje Durante 15 segundos A todos los enemigos Que se encuentren Debajo ¿Vale? O sea Dentro del área Todo lo que hay Dentro del área Le va a poner Marca salvaje Dice Mientras está activo El espíritu Marca salvaje Cada facultad Que utilices Contra un objetivo Afectado Por la marca salvaje Invocará una bestia Espíritu Que infringe Daño de naturaleza A tu objetivo ¿Vale? Eso es lo que dice Blizzard Y ese sería el tema ¿Ok? Este Está muy Este también Está muy Muy bruto Este sería el área Es decir Tú tiras esto Todo lo que Vale Yo lo matizo Que yo me la he tirado A los pies Para que se viese Un poco La animación ¿Vale? Lo puedes poner más lejos Entonces esto Tú lo tiras Imagínate una pool Ahí gorda ¿No? Tú lo tiras A todos los que estén dentro Les ponen la marca Y ahora Todas las habilidades Que den a cada una de ellas Van a sacar una bestia salvaje Pum, pum, pum Como hablábamos el otro día ¿No? En el directo Esto se puede convertir En un zoológico En un momento ¿No? Lleno de animales Así que La verdad que no tiene No tiene mala No tiene mala pinta ¿Vale? Ahí para que veáis Un poco más el área No es pequeña ¿Vale? O sea que no dice Es que ese no me entra O sea que en este área Te entran todos los enemigos Contra los que te estés Contra los que te estés pegando ¿Vale? Y ya vamos a ver los Ventir ¿Vale? Ese sí os lo enseño Aquí como siempre Os enseño por lo menos una Los Ventir ¿Qué nos dan? Pues los Ventir Nos dan disparo despellejador Voy a colocar de aquí Para ahora tirarlo Dice Disparo despellejador 30 segundos de CD Dispara un tiro A tu enemigo Que recibe 3300 puntos de daño De las sombras Desangrado durante 20 segundos Cada vez que dispara Despellejador Infringe daño Tienes un 15% de probabilidad De obtener marca Del despellejador Lo que provoca Que tu siguiente disparo mortal Se pueda usar En cualquier objetivo Sin importar su salud ¿Vale? O sea que No está mal Voy a entrar a tirarlo Pues por ver si tiene Algún efectillo así Imagino que sí Que tendrá alguna estelita roja O algo de eso Porque ya sabéis Que si es de los Ventir El rojo es su color Vamos a probarlo con este Ahí está Ojito Que voy Mirad Un trufaco Le ha metido Le ha metido Un buen tiro Bueno Pues por aquí Lo vamos a dejar Nada más Ya veis un poquito Como lo veis Que os parecen Las habilidades de curia Para el cazador Si Cuál os mola más Cuál os mola menos ¿Vale? Esas cosillas Esta de los Ventir Cuidado Poder meter ahí Disparo mortal Y eso así Porque si Durante todo un combate Puede estar también Debo estar curioso Que eso Decidme un poquito Como lo veis Cuál os mola más Cuál elegiríais Entre iguales tenéis dudas Tenéis el resto de clases Abajo en la información del vídeo Y yo me voy yendo Espero que os haya molado Os haya resultado Entretenido De ayuda Se ha sido así Como siempre A la manita Y compartidlo con todo el mundo Amigos, amigas Gente de la hermandad Me voy Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom Y nos vemos en el próximo vídeo